¡Eso! ¡Que se vea que son de ambiente legal! ¡Los arrancamos, Junior! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! Y hui... Si quieres tome la iguana yo se las voy a ganar ¡Si quieres tome la iguana yo se las voy a ganar! En el paquera que parás se sale en afectar En el coqueo de los tetanos de esa arena cantar Uyuyuy, guay, guay, guay Diren cómo se sintió Uyuyuy, guay, guay, guay Diren cómo abogadona Uyuyuy, que se sintió Diren que ya se sintió Uyuyuy, que se sintió al año Diren que ya se sintió Uyuyuy, guay, guay Diren cómo abogadona Amos carón y piedra Uyuyuy, guay, guay Diren cómo abogadona Diren cómo abogadona Uyuyuy, guay, guay, guay Diren que ya se sintió Uyuyuy, guay, guay Diren que ya se sintió ¿ showed aíucos? Música Si quieren conmigo Ana yo se las voy a agarrar Si quieren conmigo Ana yo se las voy a agarrar En el patio de Urquepada se salen a cantar En el patio de Urquepada se salen a cantar Uyuyuyuy que van a la pelea, directo se menea Uyuyuy que cuando está loca, directo va a la bola Uyuyuy que se suercará, directo ya se sufriró Uyuyuy que se suercará, directo ya se sufriró Música Música Eres mi bonita chiquita, no voy a negar mi cariño Pero cuando pasas conmigo, se te va a ver Y ande por ti, si te va a ver mi vida Eres mi bonita chiquita, yo también a la vida Y no sé cuándo decir que sí, que no es que no hay que sí Y no sé cuándo decir que sí, que no es que no hay que sí Pintaré, no la pintaré Pintaré, no la pintaré Pistaré, 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 no la pintaré Gracias por ver el video.